Con gol de Pjanic de penal, la Juventus le ganó 1-0 al Atalanta en el partido de vuelta de la semifinal de la Copa de Italia. El Papu Gómez fue titular y pegó un tiro en el palo, y Paulo Dybal ingresó desde el banco. Y en España, Joaquín Correa marcó el tanto de la victoria 1-0 del Sevilla ante Málaga en la Liga. La siguiente información es presentada por OneFootball. Cada vez es más fuerte el rumor de que Willy Caballero sería convocado por los amistosos ante Italia y España. De esta manera, entra en la carrera para ser uno de los tres arqueros en Rusia. Y tampoco hay que descartar a Franco Armani, que podría ir en lugar de Nahuel Guzmán. Si querés leer más noticias como estas, descargará gratis la app OneFootball. Te dejamos el link en la descripción. Boca viajó finalmente a Perú sin sus dos marcadores centrales. Es que Paolo Goltz padece una sinovitis postraumática en la rodilla izquierda, y Lisandro Magallá en una contractura en el recto anterior izquierdo. En TNT Sports, Guillermo confirmó que Virginia Heredia será la dupla central, y volvió a remarcar que no se arrepiente de no haber buscado otro central que no fuera Gustavo Gómez. En tanto, Tevez jugaría desde el arranque ante Alianza Lima, aunque tampoco está confirmado. Hablando justamente de él, el Apache se mostró preocupado por el clima que se generó en la previa de la final de la Supercopa. Si el 14 River va ganando, el partido no termina. Y si Boca va ganando, el partido tampoco termina. Estamos creando un monstruo que no sabés cuándo para, dijo. Además, Carlitos habló de los insultos a Macri, de sus posibilidades de estar en el Mundial, su lesión y su retiro. Creo que más se tiran por el tema de que dicen todos que es una gafa de Boca. Yo no creo que tenga tanto tiempo para armar todo eso con todos los f*** que tiene en el país. No lo ves a Macri. No lo veo a Macri asignando a un árbitro para que nos dirija. No entra en la cabeza. ¿Vas a ir a un diálogo? No, no sé, eso lo tiene que decir el técnico. Como dije, yo estoy trabajando día a día para ponerme mejor y poder llegar a lo que quiero llegar. Siempre dije que es mi mejor versión en todo. ¿El jueves estás contra la Alianza Lima? Yo creo que sí. Yo me conozco un poco más que el doctor y quiero estar y seguramente voy a estar. ¿Te vas a retirar en Boca? Sí, sí, me retiro en Boca, no hay duda. Guillermo brindó una entrevista ante Icesports y dejó dos frases importantes. Señaló que para él hacer una buena Copa Libertadores es llegar a la final y sobre su relación con Tevez dijo Él entiende que yo soy el jefe y él el jugador. Creo que en estos dos años, por las cosas que le han tocado vivir, ha madurado mucho a Oregó. Racing vapoleó 4-2 a Cruzeiro por los Libertadores. Lautaro Martínez marcó el 1-0 a los 14. De Arrascaeta empató para la visita a los 30, pero otra vez Martínez adelantó a la academia antes del final del primer tiempo. A los 17 del complemento apareció nuevamente el pibe de Racing para poner el 3-1. Robinho fue el encargado de acercar a Cruzeiro a los 25, pero tras una serie de muy buenos toques, Augusto Salari se halló el 4-2. Pero pese a sus goles, Lautaro no se fue para nada contento con su actuación. No me gustó el partido que hice. Más allá de los tres goles, he perdido pelotas que fueron muy fáciles para resolver y las he perdido. Entonces hay que seguir mejorando, pero muy feliz porque el equipo ganó. Ángel Di María marcó dos de los tantos de la goleda del PSG 3-0 sobre el Marsella en la Copa de Francia. Tras la primera conquista, las cámaras captaron cómo se autoseñaló, que algunos creen que es un pedido a su DT para ocupar el lugar de Neymar ante el Madrid. Fernando Gago recibió hoy al alta médica y manifestó su deseo de ocupar un lugar entre los concentrados ante argentinos. Me siento bien físicamente, estaré a disposición del técnico. Mis ganas son de querer estar el lunes contra argentinos, aunque no tengo problemas en jugar en reserva, declaró un diálogo con Radio La Red. Si te gustó el video dale like y compartilo en las redes sociales. Muchas gracias por visitarnos y vos y yo nos vemos en la próxima entrega.